La industria maquiladora de exportación dio a conocer por primera vez que se estará negociando 1.4 billones de dólares de generarse un incremento en la integración de la proveeduría nacional a la cadena de valor de la manufactura de varios sectores como el electrónico, aeroespacial, eléctrico, electrónico y médico. El presidente de la Asociación de la Industria Maquiladora Index, Federico Serrano Bayuelos, dijo que el compromiso de Index Nacional va a permitir y mostrar al sector manufactura que puede aportar a la economía a la participación de las pequeñas y medianas empresas, pero también a los inversionistas que podrán encontrar esos insumos dentro del territorio nacional en calidad, tiempo y precio. Serrano Bayuelos dijo que la industria maquiladora sigue manteniendo la generación de desempleo en primera instancia. Ahorita se encuentran enfocados en cómo incrementar la proveeduría nacional en donde existan extractoras o proveedoras. Anunció que el próximo evento a celebrarse en Guadalajara será la plataforma ideal para lanzar la convocatoria a las principales empresas que andan en busca de proveeduría local, a las pequeñas y medianas sobre todo. Por lo pronto, esto va a ser cumplido con al menos el principal compromiso que se tiene de generar un incremento en la integración de la proveeduría nacional a la cadena de valor de manufactura, que seguramente se dará en varios sectores. Será la proveeduría en todas las necesidades, por lo que se estará hablando de una demanda negociable de 1.4 millones de dólares y va a ser muy importante y representativo al seguro. El dirigente maquilador expresó que hasta el momento los indicadores de empleo registran un nivel nacional y hay 2.245.000 empleos, comparado con el año pasado, que presenta un 11% a la alza. Por parte de Baja California, con 269.793 empleos, lo que representa el 28% más del año pasado. Y en Tijuana, se está hablando de 185.534 de plazas ocupadas, lo que representa el 3.8% a la alza, comparado con el 2014. Para Noticieros Nuestra Visión, informó Sergio Cano.